Saludos, soy Frodo Olsón, bienvenidos a mi canal de Twitch, vamos a aprovechar para hacer una arenita, espero que rápida, ya que esta semana la tengo muy complicada y tengo un ratito ahora y espero que me ayudéis a hacer la peor arena posible para irme rápido. Así que nada, vamos a ver si va entrando todo el mundo y ahora pondré la votación aunque parece bastante decantada ya, me estáis preguntando por Twitter fundamentalmente, lo de la web ha sido que no, que hemos encontrado por ahí un nuevo sorteo de betas, de Hearthstone de 100 betas en zona mmorpg.com y ha sido enlazarlo y que me hagan algún retweet y ha vetado la web. Así que no es culpa mía, yo no quería, yo no fui. La verdad es que hay unas ganas de Hearthstone muy grandes, muy muy grandes. Pero vamos, están dando muchísima betas, yo creo que cada vez os faltará menos. Vamos a ir tuiteando. Vamos a ir tuiteando. Tampoco. Tener que avisar con tan poco tiempo, pero es que últimamente tengo tan poco tiempo que es que no puedo avisar con más. Que no está disponible en tu región. No sé en qué región has logueado realmente ese error, no te debería pasar. Bueno, vamos a poner la encuesta para que vayáis votando los que faltáis y vamos empezando rápido. Dice que no está disponible en tu región. Pues si has activado la clave en Europa no te debería decir nada de eso. Supongo que el bug de un appable lo corregirá en el siguiente parche. No creo que hagan un fix solo para eso. Ya que los nerfeos no son tan importantes como las cartas desequilibradas hacia arriba. Vamos a ver. Bueno, si parece que la votación va a ser difícil que se vaya a otra cosa que no sea el chamán. Así que nada. Vamos a coger el chamán. Creo que es mi tercera arena con el chamán. Voy a actualizar el título. Y bueno, el objetivo es que me salga todo bastante mal. Vamos a ver si puedo terminar rápido. Vamos a ir preparando. Y todo dependiendo de la suerte porque no pienso jugar mal aposta. Así que va a estar más complicado. A ver si las cabras quieren dejarme libre o no. Vamos a abrir todas las estadísticas. Bueno, la raza de lava es de los remover que menos me gusta para arenas. Dado que al final te cuesta en total 5. Bastante elevado. Así que seguramente vamos a coger el defensor de Argus. Que es mucho mejor además. Muy, muy bueno en barajas de chamán. Y bueno, aquí tenemos... La herrera en general es mala, no sé que ya tengas armas. El cazamareas es mediocre. Vamos a coger el maestro cervecero anciano. Mi trabajo no varía demasiado solo con las tardes. Las tardes sí que depende mucho. De que días juego o no juego. Tengo tiempo o trabajo. Bueno, vamos a ver. La cruzada de escarlata sería el mejor de estos tres. El líder de banda en chamán es aceptable. Pero sigue siendo demasiado débil en la mayoría de situaciones. Y el raptor es mediocre pero es un drop de 2 que es bastante importante. Y últimamente he tenido bastante mala suerte con los drop de 2 en las arenas. Pero bueno, vamos a lo mejor. De nuevo, la mejor aquí en la pantera con mucha diferencia. De estas tres, ninguna es buena realmente para arenas. El viento furioso se queda muerto con mucha facilidad. Cuesta mucho encontrar un momento en el que puedas hacer algo maravilloso con viento furioso que no sea rematar al otro. Dado que la mayoría de esbirros no van a sobrevivir al primer ataque. O sea, nació una aceptable generalmente mala siempre. Incluso es construida. Hace muy poquito para una carta. ¿Canda el núcleo? Bueno, es de los peores que hay para el late game. Dentro de las cartas básicas. Así que vamos a ver que cojo aquí. Bueno, aunque no me guste mucho voy a coger el viento furioso. Pero se me va, se me va a atascar más de una vez en la mano sin ayudar mucho. Hablamientos. Hablamientos, por ejemplo, si es bueno. Porque al menos es un bicho 3-3. Por 4. Realmente, estás haciendo doble efecto en una carta. El viento furioso, no, es solo una carta por atacar dos veces con un esbirro. Pero aquí tenemos también el... El... La descarga. Que está más o menos similar en calidad. Creo que voy a coger la descarga de relámpagos porque... No quiero estar sin removal en una arena. Y espero que me salgan algunos ablamientos más adelante. Yeti o golem. Yeti o golem. Los dos son bastante buenos. Creo que voy a coger el Yeti. Realmente mejor. Lobo temible. Es más bien de apoyo. No es nada malo tampoco en chamán, pero... Lo considero peor. Que el chamán. Pero vamos a ver. No teniendo de los dedos, lo mismo me interesa coger el lobo. Vamos a por el lobo. Que sepáis que es peor que el chamán. Los que dependen de otras cosas para hacer algo. No son lo mejor en arenas. Eh... Que geomántico coboles. Malillo en arenas. Sobre todo porque... No va a ser... Muy... Frecuente que tengamos demasiado hechizo de daño. La escuda de la argenta. Es un drop de uno. Que tiene un... Bueno, tiene escudo divino, pero realmente no va a hacer mucho por una carta. Así que seguramente me va a coger el archimago. Simplemente por sus estadísticas, no por el poder de hechizos. Otro defensor de Argus o un demoledor. Ambas buenas cartas. Sin duda el demoledor es... Un pelín peor que el defensor de Argus. Aunque tengo que tener ya cuidado con los drop de cuatro. Y me sale el enano, madre mía. Aquí no hay duda el enano es muchísimo mejor que los demás. Estas cartas son las dos muy malas. Bueno... Totten Lengua de Fuego. Elemental de Fuego. Aquí no puede haber dudas. Cartas muy malas. Vamos a coger el gol en arcano. Me han salido tres raras malísimas. Bueno, rompe hechizos está muy bien, pero... Me estoy hinchando a drop de cuatro. Voy a tener que coger un drop de dos. Tal vez... Tal vez Bombardero, loco. En lugar de la ingeniera. Ambos están... Están... Aceptablemente bien. Están más o menos en el mismo nivel. Vamos a coger el Bombardero con la capacidad de matar... Las cosas de tres de vida. A colito de Dolor. Chaman... Chaman... Cazador de Raja Cien. Nuevo Guardián de Buena Argenta. Chaman es el mejor aquí, la verdad. Hachatrona Forjado. Es una grandísima carta. Mejor que de Elemental de Fuego. Caminas. Bueno, tres raras buenas. Ojalá se me hubieran repartido con el pick anterior que he tenido que coger. Un maravilloso gol en arcano. Vamos a coger el Comandante Argenta que es el mejor. Otra descarga de Relámpagos. Piromántico. Invocador a tamaño bolsillo. O Drago Crepuscular. El Drago Crepuscular ya no es lo que era. Invocador a tamaño bolsillo. Tampoco es lo que era, pero... Pero sigue dando bastante miedo. Y el Piromántico pues no está mal. En Arenas. Tiene buenas estadísticas. Y a veces puede hacer buenas combinaciones con la habilidad. Y... Y limpiar cosas. Seguro... Voy a coger sin duda un... Un Drot de 2. Creo que me va a encantar. Por la invocadora. Por el miedo que va a dar básicamente. Y aquí un Hablamientos. Otra hacha. O un Enano. Hacha. Ah, mierda. Ya no sé. Vamos a desbloquear todo esto. Quería bloquear a uno. He bloqueado. A todo el mundo. Un Maleficio. Otro Totem. Ya no cogería más Totems. Hablavientos. Mago Ogro. Archimago. Me gusta ahí el bloque que tengo en coste 5. Tenemos ya... Cuatro de coste 6. Creo que no voy a coger más. Hablavientos. Mago Ogro. Segundo Hablavientos. Segundo Hablavientos ya me gusta menos. Pero bueno, vamos a... Vamos a coger el segundo Hablavientos. Inventora no más. Una tercera hacha. Creo que sí. Y es... Para terminar, Caminasol. Espíritu Feral. Subastador. Estaría por el Espíritu Feral. Caminasol es más tardío. Subastador también. Y no vamos demasiado matados de hechizos. Así que... Espíritu Feral. Y bueno, esta es... La maravillosa baraja. Si queréis... Pues simplemente... Si queréis... Mandadme alguna beta para un sorteo. Mandadla a esa dirección. Y bueno, vamos a empezar a buscar oponentes. Mientras voy preparando las estadísticas. Estamos a 29. Menudo... Llevo ya... Muchísimo tiempo sin jugar arenas. Tanto torneo este fin de semana. Me ha quitado el tiempo que no tengo. Un Mirror contra Chaman. Ahora pondré. Los elementos te destruirán. Vamos a dejar... El lengua a fuego. Para potenciar... Los totes normales. Ya que no voy a hacer mucho más aquí. Mano muy mala. Viento Furioso ese. Viene ahí... Mano peor todavía. Plotar, camarada. Y como él empieza a jugar cosas... Va a ser peor todavía para nosotros. Dragón Federico. Maravilloso. Por encima nos sale ese. Por lo que nos lo tiene que matar si o si. No podemos combinarlo con este. Así que vamos a perder la primera rápido. Rápido. Vamos. 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 Ponerlo aquí. Imagino que no le debería dar. Demasiado miedo. Para que me lo mate. Pero... Es una idea horrible. No. Vamos. Vamos a poner un totes. Bueno. He puesto ahí. Para que votéis. Como creéis. Que voy a quedar. Con esta. Vale. Otro totes. No. No. Puedo bajar Tótem Pero si no sale Si no sale el de provocar No hago nada Me copio de Trump Maravilloso Eso ha sido un error Vamos a usar el vento furioso como remover Bien jugado Porque si no lo mismo no me va a servir para más adelante Un call Para tirar algo de chistos Otro tótem Puede matarme este tótem ya Puedo evitarlo de alguna forma Le tendría que dar maná O me lo puedo subir A la mano Impedir que me lo mate Si no tendría que poner el acólito Y el lobo Y matar a este tótem Y matar a este tótem Pero no tenemos mucha esperanza de vida En ese tótem 7 Lo que más votáis por ahora Es 7 victorias Tiene sobrecarga Y encima Es un relampo bifurcal Y me mata Los dos maravillosos Bueno Y ahí me lo silencia Por lo que no puedo sacar Ventaja de cartas ninguna Despierta el dolor Lo pondré en tu cuenta Elementos guiadme ¿Qué hacer? Pues si tienes otra sobrecarga Puedes gastarla Y matarme a este Viento furioso Han gastado un viento furioso Para pegarme D2 D3 Y le das por una ¿Otra ronda? Pues le tengo que dar un mana Bien jugado Te lo agradezco Pero vamos Elemental de escarcha Elemental de escarcha Y... Sube de escarcha Me lo congelas todo Deja que el dolor me hable Y escudo para perder ¿Qué espíritu será? Bueno... ¿A quién vas a matar? El Totem marea de maná Vas a matar a este De acuerdo Descarga Bueno, esto va a ser básicamente Pues va a ser ¿Otra ronda? ¡A la brecha! ¡Despierta el dolor! ¡Prenentos y hazme! Las puertas están abiertas Y así Dejad de vender y de hacer follones de vetas en el chat, por favor Tormenta, relámpagos Le salvaría mucho Manipulador y número 2 ¿Otra ronda? ¡Despierta el dolor! ¡Despierta el dolor! Al final No está mal Que no le salga el de town Bueno, pero power Esta zona da igual voy a tener Hay que matar a ese Hay que haber hecho Alfa Un poco Tonto como Leyendo todo el tema del chat Y no me sale el de curar Que es el que más necesito ahora mismo Lo podría haber matado Y ni me he dado cuenta De estar leyendo el chat De luego que me despistáis Un montón Con todas las discusiones Absurdas Bueno, ya Ya buscaré moderadores Algún día Por ahora me apaño Para Para banear Aquí en toque Un mago Alma Totem Doble totem No Voy a quedar el alma Y un totem Solo Ya que los mago Juegan de muy poquitas cosas Con tres De salud En segundo turno al menos Hola 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 Es mejor contactar por otros sitios Tengo Me voy a mandar mensajes privados en youtube O mi correo lo tenéis también En el canal de youtube Pero si queréis contactar conmigo Para cosas de estas Es mejor La verdad No las las en público No Él no hace nada Un turno Yo tampoco voy a hacer nada Este turno No tengo Mana con la sobrecarga Y Vamos a ver Que es lo que hace Un día seré como tú ¿En serio has puesto un aprendiz? ¿Me vas a congelar o algo? Simplemente me vas a regalar Una aprendiza Sí Tengo como tres ganas Pero Tú has perdido dos cartas Ya Y a no ser que te hayan salido dos piros en la arena Lo vas a tener feo ¿Ahora me pones un raptor en serio? Pero ya es la segunda vez que me pasa esto ¿Por qué si lo he colocado aquí? Se ha colocado en este lado de aquí Ya me pasó en uno de los torneos también De que colocas el totem donde tú quieres Y te lo coloca donde le da la gana Pues dos daños que le puede haber quitado Y no le he quitado Se cura Vale Vamos Sacar a este Me pregunto Gasto más dos ataques Gasto Bueno creo que Que mejor A eso llamas arma Y espero Que no tenga una ventisca O algo así Tiene un bicho con carne ¿Cómo no? Bueno Vale me hacen daño Me puede matar a este Atacando Y haciendo el poder Pero ya se ha comido un daño Creo que lo sigo teniendo lleno Tengo un hueco ahora mismo Pero es el de lo que hice para los torneos Ay que pena Una ovejita No parece Que tenga muchas ganas De ir buscando la piro Vamos Si lo intento salvar Puede tener un fogonazo Y ser peor Vale Ya que si gasto Defensos de Argus Si tiene fogonazo Voy a perderlo todo Así que Voy a poner El archimado Y pegarle Otra vez Con el spam La beta abierta No tiene fecha Ni va a tener Hasta que esté todo listo Pero si básicamente Están dando betas A puñados Para que vaya entrando Todo el mundo Y cuando vean Que ya los servidores Van a soportar Cualquier cosa Pues Abrirán Una lanza de hielo Luna argenta No caerá Bueno Descarga De relámpagos Aquí si puedo plantar Un Argus Un Argus Un Argus Una invocadora Elementos Guiadme Argus Tiene ocho de maná Voy a poner Voy a poner Invocadora Dotem Por ahora Que sería lo menos Importante Ya que con esto Puedo hacer bastante daño Por sorpresa Yo os digo yo Que en dos semanas Las betas Las van a regalar Como si fueran churros Que quieres Si Ponemos Un Hace un daño A algo A el mismo No sabe ni a que Hacerse daño Vamos a ver Yo puedo Si me quito ese Puedo pegar De dos Cuatro Cinco Bien Voy a darle Cinco Puedo pegar Cinco No Serían Tres Cinco Eh Diez Quince Puedo hacer quince daños Este turno Me pregunto Puedo quitarme Este del medio Puedo matar ¿Qué hacer? Deja que el dolor Enforme hable ¿Protegue? No protego No protego Es un turno Difícil Queda poco tiempo. No párpades. ¡Y escudo con la hermosa! ¡En marcha! ¡Y me quita el totem de poder de hechizos! Bueno, era lo peor, tal vez. ¡Ah! Comandante Argenta. Ya no puedo ganar. Tan rápido como esperaba. Eso es un 2x1. Así que vamos a ver. Me están mareando moviéndose para un lado y para el otro. El sorteo de Blizzard es crearte una cuenta en Battle.net. Ahora tendrá un fogonazo y me limpiará todo y se reirá de mí. No, no tenéis que tener ningún juego de Blizzard. Solo tenéis que crearos una cuenta de Battle.net y configuraros el perfil beta. 1, 2, 4, 6, 8, 14. No sé, no puedo matarlo todavía. Maestro cervecero anciano. Salvar, no salvar. Realmente, tampoco me interesa salvar nada. Elementos, guiadme. ¡Eh, dame un minuto! ¡Eh, dame un minuto! No, maleficio no, hacía falta ahí. Era muy pronto para gastar un maleficio. No, 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 no. No te metas con colmillos. Me mandaré yo mismo. ¡Eh, dame un minuto! Lo pondré en tu cuenta. Pero son las pruebas beta de los juegos nuevos Hearthstone No tiene nada que ver Hearthstone con los juegos antiguos de Blizzard Si no me mata nada, lo mato Serían 10, 12, 100.000, lo que sea Ah, tendrá un... No, pues nada... Eh, dame un minuto No puedo hacer eso No, pues si tiene una piro que se la quede en la mano Y vamos a buscar al tercer oponente de la tarde Un paladino de... Vamos a ver... Sabéis que los paladinos son los que están ganando más torneos últimamente De los que organiza Mana Green De los últimos 6 han ganado 4, creo Porque se defienden bastante bien contra las otras barajas más jugadas Que pondrá... Tal vez... Puedo poner un Totem el primer turno Porque el segundo turno tal vez me va obligar a hacer la descarga de relámpagos Bueno, como veis... Me va obligar a hacer la descarga de relámpagos, ¿no? Un Totem maravilloso Y conseguimos la primera ventaja de cartas A no ser que tenga un moco ¡Por la cruzada! La cruzada... Bueno... Este me va a quitar 6 daños sí o sí A no ser que consiga poner un Jedi Que sería... Siguiente turno ¿Cómo puedo gastar el relámpago aquí? Podría gastar relámpago Poner lobo Y continuar luego con un Yeti Esta jugada es muy mala Para lo que tenemos Vamos a no gastar nada todavía Le voy a poner otro Juego Divino Así son los paladines Sí ¡Enhorabuena! 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 me va a pegar una paliza este paladín con ese arranque va a ser muy difícil me está ruseando basto enhorabuena a los que le están cayendo secreto secreto no quiero darle ventaja de cartas aquí así que aunque parezca una absurdidad no sé si será el de atacar tampoco la única forma de remontar de aquí es que no consiga ventaja de cartas así que quiero que con este no robe no es una redención por desgracia oímos un ojo por ojo el pantano tiene nada y escudo por argos así que bueno vas a intercambiar aquí está clarísimo observa el poder de ventormento y tu última carta no el deber me llama hablavientos ¡Listo! ¡A la brecha! ¡Lo pondré en tu cuenta! Y bueno... Joder con los spammers... Ha robado a un campeón de vera plata... ¿No me matas a ese primero en puestos de altote? ¡Madre mía! No me matas a ese... Subirle... Me pregunto... Paf Paf... Siente el poder del viento... Mi escudo por Argus... ¡Eh! ¡Dame un minuto! ¡Eh! ¡Dame un minuto! No me salió el de cura... Que no sirve de nada pero... Me habría hecho ilusión... Con salvación... Y bueno... Solo puede estrellarse contra uno... ¿Y cómo no me sacas Totten de curar? Lo tengo jodido... Tengo el de arcano... Totten primero... Es el de taon... No está mal... A la brecha... Yiii... Listo señor... El deber me llama... GG... Bueno... Vamos a buscar... A... La cuarta... El cuarto oponente... Que... Que ya le va tocando pegarme una paliza... Que se me está haciendo tarde... Un sacerdote... Pum... Pum... me concederá la victoria sacerdote me ha quedado en la cruzada bastante buena contra sacerdotes y no tienen el pain bueno como saque una clériga de primer turno no voy a poder defenderme de ella al menos cómodamente un rabioso bueno contra un rabioso vamos a poner esta primero para que gaste el pain si lo tiene las betas te llegan al correo en el que tengas registrada tu cuenta battle net si no tienes pain le va a dar un poquito de dolor parece que se ha ido a tomarse algo no está mirando el pc en estos momentos vamos a ver como va la votación seguís opinando que es 7 un escudo espíritu divino en serio pues parece que sí que es en serio pues nada gracias cindor me alegra que hayas podido verme alguna vez en directo así me ves perder que seguro que voy a perder hmmm jemm jemm pásame la llave de torcar colur robas jemm 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 lobitos totemcito totemcito totem arma jemm 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 que hacer que voy a hacer totem jemm jemm ir a la cabeza jemm 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 Tendría que haber intercambiado. Bueno. Para una vez que no soy pesimista. Me viene y me pego una patada en el culo. Qué bien. Venga. Ventaja de cartas para el niño, la niña, el vecino y la prima. Bueno, le doy más cartas y morimos antes. ¿Otra ronda? Mis ojos están abiertos. Vamos a ver. Vamos perdiendo ya contra el sacerdote. Cosa extraña perder contra un sacerdote hoy en día. Y cuando llegue al turno 8, va a ser GG. Tengo 5 main control. Lo purificaremos la fuente del sol. Bueno. Y locura. Cómo no. Magnífica esa jugada. No puedo hacer nada bueno. Así que... Y recemos que no tenga otra nova. Si la tiene, pues nada. Pero no puedo hacer mucho más. Por Dios. Por Dios. Es que no hay más cartas en el mundo. 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 Bueno, lo que juegue me va a hacer main control y me va a matar. Así que vamos a elegir bien. ¿Qué hacer? No puedo hacer nada para ganar aquí. Haga lo que haga voy a perder. No puedo hacer ninguna combinación buena. Así que estamos perdidos. Solo me quedan 21 vidas para pillarlo. Y este 0-2 tiene cara de mala leche. Bueno, ya no tengo ningún 0-2. Ahora ya no puedo ganar porque me ha quitado el 0-2. ¿A eso ya más arma? Bien jugado. No puedo ganar. ¡Suscríbete! Hombre, yo no he perdido el tiempo, he contado si podía sobrevivir, y una vez que no podía sobrevivir, le he tirado las cosas que he pasado el turno. Si me dieran la misma experiencia retirándome, me seguiría retirando como hacía antes, pero como te dan más experiencia por quedarte a morir, pues me quedo a morir. No me gusta nada tener que quedarme haciendo el tonto, pero bueno. ¿Necesitas mi bendición? ¿Qué me tiene pensando este diga? Para llevar ese en la baraja, es una baraja agresiva. Cualquier tótem me lo va a matar. Madre mía, qué horrible. Vamos a ver. Está un poco largueado, no sé si es cosa mía. ¿Puedo darle la necesidad? Un aparador. Moneda tótem. ¿Por qué no? Vemos si sale. Justo el que no quería. Estupendo. Esta mano es malísima. Y si me da el viento furioso, se me va a atacar aquí de 100.000 turnos sin ser útil. Pero bueno. Elementos, guiadme. Elementos, guiadme. Elementos, guiadme. Y el siguiente turno. Puedo matar casi cualquier cosa que ponga con este tótem. Excepto... Si es eso. Por Dios. No podía haber puesto cualquier otro bicho que no tuviera sigilo. No, el poder de héroe. Potencia nunca la daga. Era demasiado bueno poder matar todos los esbirros de dos. Solo con el poder de héroe. Maravilloso, maravilloso. Maravilloso. Bueno, me están pegando otra baliza. Vamos bien. Ya me ha quitado nueve vidas. Me saca ventaja de vidas, ventaja de cartas, ventaja de todo. Y doble defensor de Argus debe ser la combinación más poderosa del universo. Cuando no tienes ningún bicho en la mesa. Y el viento furioso totalmente inútil, todo inútil en la mano. Una mano tipo Frodo. Se está riendo de mí. Porque con esa ventaja de cartas sabe que puedo hacer lo que le da la gana. Y ahora va a tener un asesinato y voy a perder igualmente. Ahí me han salido todas las cartas que no puedo jugar. Asesinato. Enhorabuena, señor pícaro. Y me limpia la mesa. Y sigo sin tener ninguna carta que pueda jugar en mano. Hay que gastar el maleficio en un 3-5. No, no me ha limpiado la mesa. Tupendo. Por si acaso no me saca ventaja pone también. Una invocadora. Y como no me ha salido ningún efecto de área. Ya hemos perdido. Pero bueno. No nos vamos a retirar. ¡Otro asesinato! ¡Bien! ¡Qué rápido me voy a ir hoy! A tomar el fresco. ¡Únete! ¡O muere! ¡O ambas! ¡Ajá! ¡Deja que el dolor me hable! Da igual estoy perdido. De todos modos, da igual lo que haga. ¡Otro asesinato! La verdad es que estoy feliz. Tengo que hacer muchas cosas. Así que si me ganan ya, pues ya me voy. Y como no puedo ganar contra esto, ¿para qué voy a pensar en otra cosa? No puedes ganar un pígaro que te saca 10 billones de cartas de ventaja y 13 vidas. Bueno, lo puedo intentar. Bueno, lo puedo intentar. Puedo intentar matarlo por... Por que robe todo el mazo. Vamos a ver si lo puedo matar Haciéndole robar todo el mazo Casi, casi cumplo mi objetivo Mira, me quiere ayudar y todo 2, 6, me mata con cualquier combinación que haga Así que no importa mucho Si, bien jugado Así que como apenas te ha salido nada Casi, casi te mato Si me ha faltado nada Me ha faltado nada que te quede sin mazo y te gane La arena es eso La arena termina cuando te encuentras a 3 oponentes Que no le puede ganar ni jugando perfecto Así que Ya llevamos 2 Y ahora tendremos el tercero Y me voy a tomarme algo con Feverhammer Que me está esperando El que ha dicho que deje de llorar Puede dejar mi streaming y no volver nunca La mejor mano del mundo Bueno, si pone bichos pequeñitos La mano es mala La mano es mala pero Algo haremos Las cosigas de 4 Se meten de 3 en 3 Bueno No, no No confundir No es que me cabre Pero venir a mi streaming A decirme que deje de llorar Es como ver una telenovela venezolana Y decirles que están llorando Nadie te impide que lo hagas Lógicamente Lo que pasa es que no vas a llegar A ninguna parte haciéndolo Confiamos en el corazón de las cartas Bueno, me llena todo de bichos Y que más me va a hacer Un secreto Un secreto Vamos a ver si puedo gastar el secreto De forma absurda Que sería por ejemplo No es Sí, es el secreto Sí, es el secreto Me acabo Tenía Creía que era el otro secreto Que me he confundido al decirlo Creía que era el de El de intervenir un ataque Ya que se suele jugar más Y tres de daño Y robas Y te curas Y te curas No, y lo potencias ¿O qué vas a hacer? Bendición de poderío Vale, estupendo Te quedas limpio Te quedas limpio Pues nada Te saco cartas de ventaja Cosicas en la mesa Lo pondré en tu cuenta Lo pondré en tu cuenta No puedes pasar Porta escudos No me gusta Tío de las luces Porta escudos Me han jodido Todos los planes Enteritos Así que Vamos a ver A veces es Como si Como si me oliera Vamos a darle Un bará Mira al alba Tienes que gritar Porfro Bueno Cuatro, cinco No podemos ocuparnos Bien de él Ahora sí Arrasca norte Victoria o muerte Eh, dame un minuto Tienes que haber puesto En el otro lado Tampoco va a importar mucho Ya que va a empezar A hacer limpieza Seguro que tiene igualdad Consagración Siempre que juego Un paladín Lo tiene A mí nunca me sale Cuando juego paladín Pero Déjame pensar Por ahora no Parece que Tres daños Se roba O silencio Porque no creo Que quiera ponerle El ataque a uno Déjame pensar No tiene nada Que ver Lo que estáis haciendo Tiene Tidio Bueno Ya hemos perdido Gracias a todos Por venir al streaming No se puede ganar A Tyrion en arena Si no tienes un silencio No hay forma de ganar A Tyrion en arenas Y no lo digo por decir Es que no hay ninguna Ahora me va a matar Tres bichos Seguidos Bueno Mis ojos Están abiertos Deja que el dolor Me hable Totten the town Por favor Para quien no la conozca Ahí la tiene Escudo divino Provocar Cuando muere Te da un arma Que pega de cinco Durante tres turnos Y le limpian la mesa Al otro Las puertas Están abiertas Y bueno Encima Una continuación Brutal Por supuesto Despierta el dolor Vamos a ver Si se confía Secreto Secreto Yeti Acabarador Ocho Doce Es que me sale Cruzada Ocho Doce Despierta el dolor Doble sacrificio No esperaba Y el top death De la historia Acabo de tener La mayor potra De mi vida Voy a comprar La lotería Al terminar La partida Madre de Dios ¿Qué ha sido eso? He visto una cabra Brillar encima De mi cabeza Es que El pobre Estará en su casa Dándose cabezazos Contra la pared Me han sobrado Me han sobrado Dos de daño Madre mía Todo sea por no bajar Ay dios Bueno Un mago Doble arma Triple arma No Esta mano es horrible Esta mano es horrible Como A no ser que Todo tenga Dos de vida Pero que mala ¿Por qué está atacando Todo los turnos? Madre mía ¿Qué va a ser? Otro moco Venga Si tiene huevos Tirale otro moco Deja que el dolor Me hable Si De esta forma De esta forma La mano está horrible Cura emperadora Vale Vamos a hacer Que hazte cosas Por lo menos Me encuentro mal No No te encuentres mal No me mates eso Me mato yo mismo Creo que todavía no me ha atacado Y voy a 19 vidas Es flipante Me va a pegar una piro Que me va a levantar En peso Elemental descarta Elemental descarta Elemental descarta Es que triple arma Es malísimo De arranque Pero malo malo Por eso no quiero sacarla todavía Ventisca O sea Ventisca No fue bonazo No Ventisca Que bien Es una carta Es una carta vamos a perder horriblemente no 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 se puede ganar ya esta partida así que no vamos a pasar de aquí, tiene otro fogonazo la ventisca entonces Fogonazo maravilloso, equilibrado sin duda la ventisca me gusta más que el fogonazo pero en arena un mago con las dos cosas es imposible de ganar problema como hago más daño realmente hago más daño pero entonces tengo que poner nada que hacer mi escudo por la Argus eh dame un minuto en marcha he puesto el tote ha sido no tengo que haberle hecho dos años más eso ha sido un error se me ha ido la cabeza no si tiene otro fogonazo no me voy a arrepentir y todo sais me trae esto a eso llama sarmarm 6 seis, dieciséis diecinueve, lo mato, ¿no? este no lo han explicado en su casa no lo han explicado en su casa que a un chamán no le puedes dejar las cosas vivas se ve que no fue a clase ese día todo sea por no poder bajar a tomarme algo nunca dejéis a un chamán seis cosas vivas en la mesa nunca, nunca, está prohibido me toca Lorino, el paladín que va a tener más potra que yo bueno, vamos a ver, viento furioso horrible me ha quedado la cruzada, bueno, no es muy buena tampoco contra paladín, la verdad píldu feral suele ser bueno contra paladín al menos super armas ahí de arranque madre mía, tiene estas cosas para jugar en el primer turno las armas lo han asustado mira, Lorino me está espiando ahí en el streaming madre mía de Dios despierta el dolor bueno desde luego que estás jugando en una arena y viéndome a la vez es duro bueno, él sabe mi mazo pero no sabe lo mal que lo puedo llegar a robar así que siempre le puedo sorprender me pregunto soy el maestro de la magia despierta el dolor bombardero loco al poder es una carta muy divertida la agenta y le da más bueno pues cambiamos ahí no, mientras yo voy a ir escudo El deber me llama. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Consagración. Y me destroza. ¿No? Codo. Bueno. El deber me llama. Tres. Cuatro. Mis ojos están abiertos. Pásame la llave de tuercar con luz. Pásame la llave de tuercar con luz. A la brecha. A la brecha. Verá plata. Gruta. Me va a matar todo. Y encima va a protegerlo. Perfecto para él. Un buen refuerzo. El deber me llama. Eh, dame un minuto. Y bueno, el de curar ahí estaba bastante bien. Curar y provocar eran los mejores. Pezuña. Refuerzo. El deber me llama. Una legendaria. Un minuto. ¿Qué hacer? Las puertas están abiertas. Eh, dame un minuto. Una legendaria. Bueno. Por desgracia final no tengo ningún silencio. Ya que solo me ha salido uno y no me lo he cogido. Los ojos de la madre tierra nos observan. Los ojos de la madre tierra nos observan. Los ojos de la madre tierra nos observan. ¡El deber me llama! 4, 4, 4, 3 y 3 que no tenga consagradión por favor que no tenga consagradión 4, 2, 4, 2, 6, 6, 6, 6, 4 me pregunto arrasca norte victoria o muerte como no tenga igualdad consagración 7, 14, 18, 22, 20.000 bien bien jugado victoria o muerte bien jugado una pena no haber hecho bien las cuentas antes y eso que tengo prisa tengo que ganar lo antes posible no no soy zoofílico al menos no he salido del armario todavía no sé si en el futuro lo seré flash espero que no sea el jugador del starcraft que dudo mucho que esté jugando en europa me voy a quedar solo la invocadora para ver si le tiento una frostball o algo saludo hola moneda que la mano no me gusta demasiado no hace nada bueno vamos a atentarle algo este defensor sobra incluso probablemente se puede decir que sobran los dos en la mano inicial demoledor confiamos en la suerte no, podía gastar un argus para sacarlo de rango es de starcraft dice jugando en europa ahí en punto de jugar al starcraft vamos a poner mi escudo por argus ya ha cumplido su función tres, seis, seis cartas ventaja de cartas vamos a ver que rango guard tiene tas bingo esto solo hace aguantar un turno más y sigue tampoco vamos a hacer eso enhorabuena a jd veintiuno veintiocho que es yaedon creo yo listo señor voy a comer ya un blizzard o cualquier cosa de esa bueno blizzard ahora mismo no sería problemático del todo pero aún así parece que va a venir un día seré como tú aprendiza y... blizzard, sí, como no y tal para el niño y la niña creo que sabes que tengo esto en la mano no ufff cocodrilo no no cabeza creo que sea Fogonazo Es que me lo imagino ahí sacando No, no tiene fogonazo Un secreto Vale, bien jugado Seguramente Lo que tiene es un vaporizar Así que vamos a ver Vamos No, no es un reflejo Las puertas están abiertas Me acabo de cagar Estaba confiadísimo Esto me pasa por pararme un momento Y no pensar Siempre pensar Hijos míos Siempre pensar Porque madre mía Que liada acabo de hacer No me saques No me saques Esas cosas Cuatro Cinco y cinco Diez No, voy a limpiar mesa Ya limpiar mesa No es lo que quería hacer No es lo que quería hacer Estoy totalmente desconcentrado Y como no me centre Voy a perder Por todas las inutilidades Que estoy haciendo Madre mía Como puedo estar Tan poco concentrado No es lo que quería hacer Preparados Ya no Puedo darle cinco Cinco Cuatro No puedo hacer La combinación Demasiado bien Solo puedo quitarle 8 Mi rey duro que esté conectada a estas horas Ya ha robado el Fogonar Bueno, gran carta de Topderk Creo que me interesa distraerlo Si tuviera una piro estaría yendo totalmente a la cabeza No lo está haciendo Elemental Querido Watson Elemental, cambiarme por este Elemental al otro lado Niños Haced lo que os digo pero no lo que yo hago Que estoy jugando fatal esta partida Tengo la bestia No, no Por Dios, no puede ser ¿En serio? ¿En serio ha toqueado el cazador de las bestias Cuando lo tengo potenciado? Madre mía Y ahora robas un ogro Mi invento te va a encantar ¿Cómo es perder? Yo estoy robando las cartas más inútiles Y es las mejores Para dos deck Aunque bueno, ya después de todos los errores No, creo que no he perdido Seguramente puedo robar No sé Un algo Lógicamente he perdido Y como es la última Pues nada Siente el poder Del viento Voy a ir apuntando Que he perdido Podría haber Perdido Prácticamente Con lo que ha robado No sé yo Si hubiera ganado Ni siquiera jugando bien Ha tenido Mucha suerte Al final No, no está mal Vamos a anotar 140 de oro Está muy bien Prácticamente Pagada la arena Me ha salido Casi, casi Casi, casi De lo máximo Que puede salir Para esas victorias Creo que lo máximo Es 150 Con mucha suerte Bueno, vamos a abrir Bueno, vamos a abrir el sobre Y voy a ir chapando Ya Sobre Tristón Tristón No me sirve Absolutamente Nada Así que básicamente El sobre Para mí Ha equivalido Un poco de polvo arcano 40 No, a 6 No suele dar 140 Vale Llegando a 6 Normalmente Son Más bien En torno a 100 Casi siempre Pero nada Por desgracia Me tengo Que ir yendo Vale Así que Luego Estar atentos Al twitter Que haré algún sorteo De esas betas Que me han pasado Por twitter Vale Esta tarde Esta noche Porque Sortearlas por twitch Me lleva 20 minutos Por lo menos Hace un sorteo Así que no No es viable Ahora mismo Así que nada Todos atentos A mi twitter Y Y sortearé Esa Y otra Que me han pasado Antes O sea Voy a sortear dos betas Esta noche Por twitter O bueno Pondré como se participa Por twitter Vale Así que Bueno Gracias a todos Por venir Y nos vemos En el siguiente streaming Quien no tenga twitter Que aprenda a crearse uno Que es imposible Pillar una beta Sin twitter A día de hoy Así que Así que Sí Pero hacer sorteos Por twitter Para que le caiga Alguien Que ya la tiene No Tampoco me hace Mucha ilusión Así que En el otro lado Puedo controlar Que no sea una cuenta Falsa Y que no tenga beta Así que Bueno Pues nada Nos vemos En el siguiente